¿Hay posibilidad de que volvamos a una cuarentena obligatoria? Pues no lo sabemos, eso depende del comportamiento de las unidades de cuidado intensivo y de la capacidad médica de los servicios médicos de atender a los pacientes que estén llegando en este momento. Sin embargo, no solo la economía, sino el cansancio social que ha generado el estar en confinamiento en estos ocho meses, pues está generando una resistencia que es importante y que va a dificultar mucho que todos volvamos de nuevo a un confinamiento obligatorio. ¿Qué va a pasar cuando llegue la segunda ola? Pues nosotros no tenemos muy claro que vayamos a llegar a la segunda ola, sin embargo, estamos imitando el comportamiento de Europa y en Europa hay una segunda ola con un alto nivel de infección. Esta situación nos puede llegar a nosotros a Colombia y en ese caso aumentarían los casos y se generaría un segundo pico. Lo que tenemos que hacer para evitar ese segundo pico es mantener las normas de bioseguridad que hemos aprendido todos estos meses. Entre mejor nos comportemos, entre más respetemos las normas de bioseguridad con el tapabocas, con la distancia social y con el lavado de manos, menos van a ser el número de casos que nos lleguen. Nosotros hemos tenido un comportamiento de meseta. Eso es diferente a lo que ha pasado en Europa. Europa sí ha hecho unos picos claros. Nosotros debemos mantener nuestro comportamiento de meseta y si lo logramos mantener, pues las unidades de cuidado intensivo y los centros médicos van a poder manejar el número de pacientes que les sigue llegando. Entonces necesitamos tener una gran conciencia social. Gracias. 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 Gracias.